Hoy les voy a hablar del Condotiero, una unidad que apareció en la expansión de The Forgotten y ha sufrido la ignorancia. Está disponible en la edad imperial, siendo italiano o teniendo un aliado así. Los condotieros eran mercenarios al servicio de las ciudades-estado-italianas desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XVI. La palabra deriva de condota, que designaba el contrato entre el capitán de ellos y el gobierno el cual contaba con sus servicios. Los condotieros consideraban la guerra como un verdadero arte. Eran rápidos, buscaban riqueza, fama y tierras para sí. Y no estaban ligados por lazos patrióticos a la causa a la cual luchaban. Eran célebres por su falta de escrúpulos. Podían cambiar de bando si encontraban un mejor postor antes o incluso durante la batalla. Conscientes de su poder, en ocasiones eran ellos los que imponían condiciones a sus supuestos patronos. Los primeros fueron alemanes, pero al fin y al cabo todos terminaron siendo italianos. Y desaparecieron por sus estrategias medievales, armaduras anticuadas frente a los ejércitos modernos. Hasta 1550. Volviendo al age. Son una infantería tremendamente rápida, con bonus extra a unidades de pólvora, irónicamente. No solo en ataque, el cual tienen 9 más 10 versus unidades de pólvora y más 2 o más 4 en contra de los edificios. Sumando además las tecnologías de la herrería. Tienen más 10 de defensa en contra de las unidades de cañones de mano. Sean estos geníseros, artilleros manuales, cañones de salvo, conquistadores, etc. Al ser rápidos y tener una interesante armadura, son efectivos para múltiples tipos de estrategia. Si lo utilizan con los japoneses, además le sumarán más 33% en velocidad de ataque. La mejor manera de contrarrestarlo es con arqueros, monjes quizás, pero son muy rápidos. Recuerden, línea de milicia, que son hombre de armas, los espadachines y campeones. Y línea de jinetes, que son caballeros y paladines. Aunque harán su daño, no los subestimen jamás. Sobre todo teniendo en cuenta los ataques de tipo torres de asedio o con arietes con unidades adentro. Espero que les haya gustado y recuerden no ignorar a los condotieros. Suscríbanse y dejen un like para más contenido. Me despido entonces. Hasta luego, camaradas de Leish.